A propósito de accesos, ya lo veo ahí en la previa a Nata, ataviado, está protegido de la lluvia, supongo que todo el equipo está así, están ajustando algunos detalles, pero cuáles son los datos que nos tiene Nata, conozco esa calle Nata y sé, sé que parece un lugar en donde recientemente se produjo un ataque bélico. Sí, los misiles de Putin, parece que quedaron ahí, parece que los de refilón no alcanzaron algunos misiles que rebotaron de Ucrania en ese sector, ¿cómo estás Nata? Buen día. ¿Qué tal Alexis? ¿Qué tal Silvio? Y vos sabes que este escenario me recuerda al curso de corresponsal de guerra que hicimos hace cuestión de 15 días, como decía, parece un campo minado donde hubo explosiones por la cantidad de baches, Entonces, lastimosamente se vino la lluvia Alexis y Silvio y eso hace que se acumule el agua en los baches y prácticamente no se puede ver la cantidad de baches que hay aquí sobre segunda proyectada entre Estados Unidos y Félix Bogado. Es impresionante porque toda la cuadra está minada de baches, los automovilistas, en cierta manera, cuando hay mucho flujo vehicular, pasan lento, pero cuando está medio vacío la calle, van acelerando y es impresionante el sonido que hacen los vehículos al atropellar estos baches. Entonces, como generalmente decimos Alexis, chao, tren delantero, amortiguador, suspensiones, paragolpes, todo prácticamente uno termina golpeando en estos puntos y ahí vamos a ver lo que se alcanza por lo menos a observar, digamos por la cantidad de agua que ya cayó sobre esta arteria. Pero fíjate, el peligro representa hasta para el motociclista un peligro porque puede perder el equilibrio y caer al suelo en cualquier momento, reitero, esto es segunda proyectada entre Félix Bogado y Estados Unidos. Toda la cuadra se encuentra así en pésimas condiciones, Alexis y Silvio, representa un gran peligro para los conductores, para los automovilistas y más por la lluvia porque se forma el espejo de agua. Pero van a observar cómo vienen los vehículos prácticamente bailando, vienen ya desde la esquina. Fíjate lo que es, ahí viene un vehículo Chevrolet, cómo se balancea para todos los lados, hay piso un bache. Y hay que tener mucho cuidado, alerta para los automovilistas y el llamado obviamente a la gente de la Municipalidad de Asunción para realizar el bacheo correspondiente. No sé si se va a poder hacer hoy por el tema de la condición climática, pero es un pedido urgente también que realizan los automovilistas a raíz de la cantidad de baches que hay en este lugar. Tremendo, entonces, segunda proyectada entre Félix Bogado y Estados Unidos, hasta la camioneta prácticamente termina moviéndose de esta forma al pasar por este lugar, por la profundidad que tienen estos baches, Silvio y Alexis. Sí, estamos observando, Nata, realmente impresionante el mal estado en que se encuentra esta vía, muy utilizada, por cierto. Y como bien señalabas también, con la presencia de agua sobre el pavimento, uno ya no entiende si se desliza sobre el agua, cae al pozo. Los motociclistas, realmente un peligro adicional, la veo. Es una trampa porque el agua cubre algunos pozos, algunos baches muy profundos de ese sector. Y cómo se golpea todo el sistema de amortiguación del tren delantero. Y bueno, vamos a ver cuándo la gente de la municipalidad decide intervenir allí. Ahora va a tener que quedarse en estas condiciones. No, ahora tiene que esperar que se seque todo. Se complica todo, Nata. Se complica. Algunos, por lo menos, ya saben, Silvio, y disminuyen la velocidad, pero alguno que otro atropella los baches. Fíjate lo que está, Volkswagen. Sí. Cómo va saltando. Le pisa el acelerador y el ruido que hace, no creo que se alcance a escuchar por el sonido ambiente, pero es impresionante cómo golpea el tren delantero cuando pasan a alta velocidad. Los que no conocen, al menos, la cantidad de baches que hay en este sitio. El taxista, por ejemplo, ya sabe, siempre pasa por acá y conocen las calles. Claro. Mira esta camioneta cómo se va bailando. Y como dato adicional, Yashu, Benata, por decirte para mí a gustito, Alessi. Sí. Un amortiguador de la casa de representantes te cuesta un millón cuatrocientos mil guaraníes. Un solo amortiguador. Imagínate lo que es eso para el bolsillo del ciudadano común. Sí, totalmente, totalmente, Silvio. Mínimo entre 500 mil guaraníes. Sí, mínimo. Supongamos el más barato para cualquier tipo de vehículo. Sí. Mínimo estamos hablando. Algún amortiguador recondicionado. Y después de mano de obra y todo lo que implica el cambio. Famoso, te reparamos, te ponemos uno nuevo. Sí. La reparación es paliativa. Totalmente, apenas unos meses. Sí. Bueno, Nata, gracias por el reporte. A cuidarse. Un abrazo, hasta luego.